Música Son enseñados Dejando a su voz En todo poder Atravizando su corazón Música 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 La sangre corren, ojos en nublar, agudos llantos de tu dolor Un golpe cerco a tu mirar, filo sus cachos, llego dolor Un golpe cerco a tu mirar, o que é a tu mirar, o que é el alma? Un golpe cerco, el golpe cerco a tu mirar Hoy voy por ti No creo que me Solo el recuerdo No me importa ya Tienes mi defensa No puedo evitar 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 Gracias.